Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar del CEO de Twitch que está de tour por España Unos dicen que es para blanquear la imagen de Twitch, otros dicen que es motivado a la fuga de streamer hacia la plataforma verde En tal caso es noticia y se ha reunido con bastantes, bastantes streamer españoles que actualmente hacen directo en la plataforma morada Pero pues la he liado un poquito ya que en esta charla que vamos a ver con Nate Gentile, el que hace los ordenadores, pues tuvo un pequeño desliz Vamos a verlo y vamos a comentarlo como siempre Ahí veis como está enseñando la nueva aplicación de Twitch Tiene un live, tiene un clip desaparecido a TikTok, muy muy similar a TikTok Aquí puedes previar y seguir previando para ver Ahí están los directos que se pueden ver en la plataforma Aquí tienes los canales que sigues Ahí tienes los canales que sigues Y ya está, ya está Ahí lo tenéis, los gustos de Dan surf Es muy bonito en Movistar eSport han sacado este extracto. Y Johan ha opinado sobre el tema. Y yo, por favor, pasadme. Lo he perdido. Me lo habéis puesto antes en el chat offline. Hola a todos, ¿cómo estáis? Buenas noches, lo primero. Por favor, pasadme el clip este del CEO de Twitch scrolleando y que nada más que vea tías. Por favor, tío, ¿me parece? Sí. Se mea. Ay, tío, pasadmelo. Está en Twitter ya. Es que yo me estoy perdiendo una de cosas por no meterme en Twitter ya que no veas. Pero bueno, en verdad, ¿para qué? Para las cuatro mierdas que hay. Ah, que es un clip de Twitch. Vale, vale. Espera, espera. Vamos al contexto entero, ¿vale? En vez del clip... El CEO de Twitch ha estado con Nate Gentile, ¿no? Un momentillo. Ha estado con el Nate Gentile montando un ordenador. Y el contexto es que le ha enseñado al Nate Gentile y obviamente a la audiencia que estaría viendo y tal, la aplicación esta nueva de Twitch, bueno, lo que han metido en la aplicación, que es como si fuese un TikTok, ¿no? De meterte y así que no vale para nada por cierto. Es basura. Está todo mal hecho porque la realidad es que creo que está bastante demostrado que eso no pega nada con Twitch, pero nada, nada, nada. Con lo que quiere ser Twitch no pega nada que tú quieras ver. Tres segundos de un directo, cuatro de otro, tres de otro. Y aparte, a mí por lo menos, a los que me recomiendan a la peña que sigo. Entonces, ¿pa' qué pollas me voy a meter ahí? ¿Pa' qué mierda me meto ahí? ¿Pa' qué espanazo? O sea, me meto y me sale el canecro, que es como guay, pero yo... A ver, sí que es verdad que para los directos no tiene mucho sentido, pero quizás para que Twitch tenga su propia, por así decirlo, sucursal de clips y hacer el apajo a TikTok. Básicamente, yo creo que está más enfocado a eso y a competir con plataformas estilo Instagram o TikTok que para directos, básicamente. Que luego tener la opción de ver directos te metes directamente en la web. No lo tienes que ver ahí en pequeñajo, una cosa horizontal en un formato vertical. No sé, yo creo que hay que dar una vuelta de tuerca a la aplicación de Twitch. Al negro ya lo sigo, entonces ¿pa' qué quiero tener...? No sé, si quiero ver al negro le doy y me meto en el... Encima en la portada nada más entrar. No, para mí no. Yo me meto en la aplicación de Twitch. Bueno, pues eso. Y sobre... Y sobre... A ver, que lo tenía por aquí. Sobre, pues eso, la supuesta liqueada de los gustos del bueno de Dan, pues... So that people can have... They want to be entertained for 15 minutes. Let's make it... Es decir, pon el teléfono, empieza a poner historia y ya no puedes... O sea, ahí no pega quitar el teléfono y como buscar otra cosa, rollo darle pa' la derecha, ¿sabes? No pega. Ya estás metido en el barro, ya revuélcate, ¿me entiendes? Ya estás ahí, ya está. Ya vas con todo. Ya está. Es lo que hay. Tampoco, ¿sabes? No pasa nada. Pero el quitarlo y el cómo traga saliva después de... Ay, qué bueno, tío. Uf, me ha parecido muy bueno, de verdad, me he partido el culo, tío. Me ha parecido de cachondeo puro, vaya. Uf, mamma mía, tío. Mamma mía, qué cosa más buena, tío. Oh, de verdad. El cabrón, tú. El puto cabrón. Está aquí en España, por lo visto, el CEO de Twitch, y está haciendo como un tour, creo, está... Un tour, lo estoy cantando. Ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, no sé si ha ido a más sitios, la verdad, pero sé que está como tocando varias ciudades. Ahora va a ir a Andorra. A mí me dijeron de ir para hablar con él y tal. Yo lo que pasa es que por disponibilidad no podía y que tampoco sé en realidad qué decirle a este hombre. Yo qué sé, ¿no? ¿Qué le digo? En plan... No sé qué decirle. Me siento con él y... Pues hay muchas cosas. cosas que decirle a este hombre, ¿no? Tuvimos... Ha comido con los chiclana, sí, ha estado... ¡Al pétalo! Ha tenido... Ha tenido... Como reuniones con mucha gente y las reuniones eran más, yo creo, como para lo típico de hablar con él, para que tú sientas también esa cercanía y preguntarle cosas de Twitch y tal, pero la realidad, a mí, yo es que estoy ya en un punto en el que me la pela tanto todo. O sea, yo qué sé, esta plataforma se hunde y pues venga, pues nos hundimos, vamos para adentro, ¿sabes? Yo es que ya no estoy en esa... ¿Sabes? Antes sí estaba más... Más rayado, más... Me preocupaba más, preguntaba, pero es que ahora mismo... ¿Creéis sinceramente que Twitch se está hundiendo? Como ha asegurado yo, Juan. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, ¿está habiendo movimientos? Eso es cierto, está habiendo movimientos, pero tanto como hundirse... Yo qué sé, estoy como paso, ¿sabes? Paso, paso del tema por completo, no sé muy bien por qué, no sé si será una cosa de... No sé, es que son muchos factores también, pero ahora mismo me da un poco igual. Entonces, pero es verdad que si yo voy, eso, tampoco sé, ¿qué le podría yo decir y preguntar? Es que, no sé, me siento con él, estamos cenando y ¿qué le digo? ¿Tú qué? ¿No ves a la tierra? ¿Os imagináis a Dan Clancy cenando con Illo Juan y sus 15 amigos? No, o sea, ¿tú estás recortando como si fuese esto? Llega Illo Juan y le dice, yo no te voy a preguntar nada, solo te voy a decir paga la cuenta. arre. Al hombre, yo qué coño sé, en plan, aparte que entiendo yo que dicen que no, entiendo que dirán que no se la pela. Se les trae aquí a Segovia a comer cochinillo, van al mejor restaurante de Segovia y dice, venga, Dan Clancy, a comer cochinillo y a pagar la cuenta de mis 15 amigos más mi novia, más mi cuñado, más mi cuñada, más mi perro, más... Así sería yo, Juan, me lo estoy viendo, sería buenísimo. No sé qué tú le digas, pero la realidad es muy distinta siempre, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, va, te escucha, pero coño, luego la empresa tomará las decisiones que tenga que tomar porque es una empresa privada y si quieren tener beneficio pues tienen que recortar, entonces, pues eso. Entiendo que esto a nivel de imagen pública. Se han gastado muchísima pasta en el pasado y evidentemente ahora vienen las vacas flacas. Pues es como un detalle que está bien. Y ahora quien se está gastando muchísima pasta con los streamers, pues es la plataforma verde. Se pase y hable con gente y se sienta a escucharte y no sé qué. Está bien, lo entiendo, pero si buscas un poco más allá, no sé qué objetivo, no sé qué positivo, qué cosa positiva puedes sacar de ahí. Que sacas algo de ahí, mejor que no hacer absolutamente nada, por supuesto, ¿sabes? pero pregúntale que qué opinas de que casi voy para ahí en el Skyblock. Por lo que sea, hoy mañana están aquí con el Ratio Radio de un chundo. No, pero eso, yo lo que os digo, que no encontré ni el tiempo, porque no encontré el tiempo para yo viajar a Madrid o a Barcelona durante estos días y menos, además creo que fue la semana pasada, yo la semana pasada no estaba para irme a ningún lado, la verdad, no tenía nada de ganas, como comprenderéis, y ahora mismo tampoco las tengo, la verdad. Pero entre el tiempo y la falta de motivación para esa reunión de, es que no sé qué coño preguntar ni decir, o sea, si me invitáis a cenar, yo perfecto, o sea, en plan, eso está de puta madre siempre, comemos, nos vemos, hablamos, nos reímos, guay, pero ya temas más profundos de Twitch y de tal, yo qué sé, tío, si es que... ¿Creéis verdaderamente que yo Juan no tendría preguntas interesantes para hacerle? Yo creo que es también un poco el personaje, ¿no? Pero seguro que sí tendría preguntas interesantes para hacerle. Bueno, como preguntas interesantes han sido las de Susi Rocks. Estas sí que han sido preguntas interesantes, que se ha reunido con Dan Clancy, evidentemente. A ver, que lo voy a poner en condiciones porque se me ha descuadrado lo que tenía yo para el Twitter, para el Twitter. Ah, es que está de otra vaina. Vale, vale, perdón, perdón. Segundo, ahí lo tenéis. Preguntas interesantes de Susi Rocks a Dan Clancy. ABC, el primero con Dan Clancy, CEO de Twitch. What do you prefer watching as a viewer yourself? A, events? B, just chill video games o C, IRL streams. ¿Qué prefieres ver como espectador? Eventos, videojuegos o IRL. Y contesta que IRL. Yo creo que un poco Twitch estaba pensado más para IRL, quizás también para gaming, no tanto para eventos, los eventos han venido después. Si pudieras cambiar un sistema exactamente no sé qué es esto, me lo tienes que explicar en los comentarios. El sistema de copyright, que sí que es verdad que da un poco por saco todo el tema de lo que puedes sacar y lo que no, con el tema Nintendo ha habido un poco de rollo, con el tema música sobre todo. Y el sistema de baneo, el sistema de baneo yo creo que es muy arbitrario todavía. No hay unas normas claras para a unas personas les banean por algo, otras por no. Es un poco confuso el sistema de baneo, así que es verdad que habría que retocarlo y dejarnos sobre todo mucho más claro lo que se puede y lo que no se puede streamear. ¿Cuál es el mejor evento que se ha hecho en Twitch? ¿The Streamer Awards por QT Cinderella? ¿The S-Land Awards por Gref? ¿O The Velada del Año, el evento de Boxing por Ibai? Desde que estoy en España tiene que ser La Velada. Ok. Vale, The Eventos de Velada, eso no hay duda. Sí, ¿Qué es lo mejor? Y sabiéndolo, se rompió Twitch, se rompió Twitch y tangaron con los viewers. Muy bien. Twitch Product. A. Twitch Rivals. B. TwitchCon. C. Twitch Merch. TwitchCon. ¡Ojo! ¿Cuál es el mejor evento que es la TwitchCon? Pues para ello, evidentemente, ¿qué va a decir? Los Rivals son full polémica. Un streamer you wish never leaves Twitch. A. Auronplay. B. Ibai. C. Rubius. D. Y yo Juan. I'm going to choose E all of the above. Thank you. Ah, pues aquí ha tirado de ser políticamente correcto y es en plan, me gustaría que se quedaran, pero sé que en otro lado les van a pagar más. O sea, básicamente eso. Más cositas, más cositas. La pregunta, la pregunta yo creo que era esta, pregunta que le hizo MarioTaxi, un streamer IRL que va ahí con el taxi, que creo que era la que todo el mundo estaba esperando. ¿Cómo afronta Twitch esta nueva competencia que es Kik? ¿Tenéis alguna medida para contrarestar esa huida que está yendo de streamers a otras plataformas? Ojo, primera escapadinha y dice que su principal rival no es Kik, sino que es TikTok. Y que TikTok aún así ha ayudado mucho a crecer a gente en Twitch porque, claro, sirven de gancho con los shorts, con los TikToks y luego van a verles los directos a Twitch. Eso es cierto, eso es cierto, eso es así. Pero vuelvo a repreguntar muy bien MarioTaxi. Formas como puede ser Kik. If a big streamer goes to another platform, it creates more space for the other streamers on Twitch. They don't go because they organically make more money. They go because they are getting overpaid. If those streamers can make money, my focus is on the streamers that are still on Twitch. It is still a very small percentage of the overall viewership. Pues está claro, ¿no? Que los streamers se van a Kik por pasta, por pastuki, de una. La gente ha sido también bajante crítica en Twitter y uno de los que ha sido bajante crítico es Zoom. Zoom soy yo, que aquí estáis viendo uno de los tweets que ha puesto sobre este acercamiento, ¿no?, de Dan Clancy a los streamers españoles. Dice, pues a mí, sinceramente, me suda este acercamiento. Que dejen de pagarnos en dólares, o sea, que las transacciones se hagan en las monedas locales, eso sería bajante positivo, porque, claro, tú no puedes depender de cómo esté el dólar con respecto al euro o el dólar con respecto a tu moneda local. Yo aquí estoy de acuerdo y que entonces las tarifas estén más fijadas por la propia empresa, ya que es una empresa multinacional, que por el mercado de valores internacional. Pero bueno, yo creo que esto también es un poco utópico, ¿no? Sabemos que las empresas siempre se van a complicar en estos aspectos lo más mínimo. Que dejen de darnos limosna por cada sub. Esto es algo que se han quejado todos los streamers, es decir, cada vez se paga menos la sub, es una realidad, pero esto corresponde también a los recortes que está haciendo la propia plataforma, a que se han gastado mucha pasta en el pasado y ahora están recortando, no queda otra. Que dejen los favoritismos, evidentemente los favoritismos sigue habiéndolos, y eso es un poco los mundos de Yuppie, o sea, siempre los más grandes van a tener mayores beneficios que los pequeños, y que empiecen a pensar un poco más en los creadores, sobre todo los pequeños y medianos. Esto es totalmente utópico, ya que a Twitch, ¿qué le interesa más? ¿El creador grande o el Menda que acaba de empezar o que tiene 30 viewers? Es que eso va a ser así. Que den ciertas facilidades no significa que al final los más grandes siempre van a tener más atenciones, por así decirlo. Y dice, nos ha jodido a la inmensa mayoría gente que antes podía vivir de Twitch y ahora tienen que sobrevivir o directamente han tenido que dejar la plataforma y ahora quieren darnos golpecitos en la espalda y ya sabéis lo que pone, ¿no? Esto yo no creo que se haya debido íntegramente al deterioro de Twitch como plataforma, sino a la masificación. O sea, la principal consecuencia de todo esto ha sido la masificación de streamer, que hay mucha más gente para repartir menos pastel, menos pastel de la tarta, y eso es así. Entonces ha habido una selección y ahora mismo es tremendamente complicado empezar en Twitch de cero. De cero. Entonces, lo de los streamers pequeños y medianos, es más, una estrategia de marketing de redes a nivel multiplataforma, que tú ya tengas cierto crecimiento en otras plataformas y luego empieces la aventura en Twitch porque ya tienes cierto auge o cierto reconocimiento en otras plataformas, como fueron el caso de los streamers grandes. Los streamers grandes no se han hecho grandes en Twitch. Los streamers grandes en su gran mayoría vienen de YouTube. Recordad esto. Y esto es un factor como un piano. Rubius no empezó en su andadura en redes, en Twitch. Rubius empezó en YouTube. Vegetta empezó en YouTube. Grefg empezó en YouTube. O sea, todos empezaron subiendo vídeos. Y luego ya empezaron haciendo directos porque tenían cierta comunidad detrás. O sea, un streamer que haya empezado desde cero y que ahora tenga bastante notoriedad, decídmelo en la cajita de comentarios porque a mí es muy difícil que se me venga a la mente. O sea, sin que haya pasado por YouTube o sin que haya pasado por ser viral en TikTok, sin que haya pasado por ser influencer en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. O previo paso por Facebook o previo paso por cualquier otra plataforma. O sea, que haya empezado su andadura en redes, en Twitch, y ahora sea grande en Twitch, o sea, que toda su carrera haya sido en Twitch, yo creo que el único, lo mejor, pudiera ser el mismísimo y lo pongo entre comillas. Todos los demás me cuesta, me cuesta pensar en alguno más. Y otra persona que ha sido incisiva en su comentario con esta visita ha sido Elisa Waves. Dice, lo siento, pero no entiendo lo del CEO de Twitch, se le esté regalando un blancamiento de imagen con la situación que está arrastrando de meses. Allá cada uno, allá cada uno, pero ya sabéis que a Elisa no le ha hecho mucha gracia. Pero le contesta muy bien Jordi Maquiavelo diciendo, coincido de la misma forma que se está blanqueando que flipa la imagen de Kik. Es que igual, igual ha pasado Kik, de ser una plataforma mala, de ser una plataforma chetada por el gambling, por las casas de apuestas, por las criptomonedas, etcétera, etcétera, ahora se le ha optado a maravilla. ¿Por qué? Porque te paga más. Básica y llanamente. O sea, muchas opiniones de streamer han cambiado básicamente porque han visto la oportunidad real de ganar más pasta a corto plazo. Veremos a largo, veremos a largo, a corto plazo. Y, ya para acabar este vídeo, vamos a ver que el jefecito Nexus, el jefecito Nexus se va a reunir también con con el famoso Dan Clancy porque Dan Clancy va a ir a como se dice, va a ir a Andorrita, Andorrita, y bueno, teniendo en cuenta que Nexus ha sido de siempre hombre YouTube y que su ingreso en Twitch es bastante reciente, yo creo que que no se va a cortar a la hora de hablar con el famoso Dan Clancy. Vamos a escuchar las palabras del jefecito y vamos a analizarlas. Chicos, nos veo mañana un besazo enorme, que disfruten de la noche, que sueñen con este pecho escupido por los dioses y nos vemos mañana en el nuevo episodio, a ver si conseguimos los tres artefactos y nos vamos ya este fin de semana, el sábado o así. Uno, que mañana no puedo hacer directo, no, mañana no puedo porque mañana viene el loco este de Twitch, tío, el pelo blanco y me han invitado a cenar con él. Entonces, mañana no puedo. El chaval del pelo blanco, dice. Sí, no sé cómo se llama. El chaval del pelo blanco, el de Twitch. El CEO de Twitch. Ese. Bien el tío del pelo blanco, no puedo hacer directo. Pero bueno, nos han invitado a cenar y tengo que ir. Y nada, yo soy... Mañana ya... Mañana no puedo. Igual abro prontito, igual. Igual abro prontito mañana y hago unas horitas así y luego ya ciego. Bueno, chicos, nada, un besazo. Nos vemos mañana o mañana pasado. Besito. Esta mañana. Pues ahí lo tenéis, jefecito Nexus. Adiós. Para directo porque se reúne con el chaval de pelo blanco. Así que esperemos que cuente que ha sacado en claro de esa reunión, de esa cena, aparte de ponerse como el Kiko. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like, suscribirse si no lo estáis, no olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.